Música Música Probablemente algunos de nosotros hemos identificado en un compañero de estudio, en un familiar, en un hijo, en un padre o en un pequeño, lo que conocemos como las tendencias suicidas, es decir, aquellos cambios de comportamiento que en un momento determinado pueden llevar a alguien a tomar una decisión sobre quitarse la vida. Pues bien, es que las cifras de medicina legal en nuestro país no son alentadoras. El hecho de que a lo largo de la pandemia hayan aumentado los suicidios en nuestro país y en el mundo entero. Cifras de cómo cerca de cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo o el hecho de que niños entre los 8, 9 y 12 años estén quitándose la vida, nos tienen que poner a pensar como sociedad y como país. De ahí que en este espacio de opinión de En Rojo y Negro queramos ofrecerles una reflexión desde la dirección de psicología de nuestra universidad y el centro de atención psicológica que detectar a tiempo, cómo detectar a tiempo un caso de estos, pero sobre todo cómo acercarnos para que entendamos que cualquier esfuerzo por salvar una vida vale la pena. En la siguiente nota queremos contextualizarlos acerca de cifras, pero sobre todo motivos que puedan llevar al suicidio. La nota con la que iniciamos este espacio de opinión de En Rojo y Negro. La salud mental ha sido subestimada por varias generaciones. Actualmente, las enfermedades relacionadas con el bienestar mental se han convertido en un problema de salud pública, pues diversos organismos internacionales relacionados con la salud reportan incrementos en las problemáticas que son consecuencias de un descuido del componente mental en las personas. En nuestro país, según datos del Ministerio de Salud, en los últimos cinco años se ha presentado un aumento significativo en el número de personas atendidas por problemas de este tipo. En el año 2020 y 2021, cuatro de cada cinco personas necesitaron ayuda o atención para distintos trastornos mentales, pero en muchos casos no la recibieron porque no sabían qué debían tenerla. Es así como factores relacionados con las dinámicas del país, la trascendencia del conflicto armado, el aislamiento, la soledad, la depresión, la incertidumbre, los prejuicios frente a la salud mental, sumado a la incapacidad de detección temprana del sistema de salud para abordar estas crisis, han logrado que cerca del 70% de la población se haya visto afectada por alguna patología. Para procurar el bienestar en la salud mental del país, Colombia debe enfrentar retos que aparecieron también a nivel mundial. Entre ellos se encuentra la ansiedad por la información otorgada por las nuevas tecnologías y la confrontación entre modelos de crianza generacional. En estos tiempos, es fundamental no olvidarse del autocuidado, la autoestima y la prevención frente al manejo de nuestros pensamientos. Es importante buscar una armonía entre lo biológico, lo social y lo físico y apoyarse en las herramientas del sistema de salud, para así procurar la sanidad mental y el bienestar del individuo en relación a su calidad de vida. Es evidente, a partir de la nota periodística que acabamos de escuchar, que el tema del suicidio, sobre todo en jóvenes y niños, aumenta a ritmos acelerados. Esas cifras de medicina legal nos ponen a pensar cómo no poner el poco en un tema de reflexión como este. Es por eso que en este espacio de opinión contamos con la presencia del director de la Facultad de Psicología de nuestra universidad, Rodrigo Mazocea, quien es doctor en psicología y especialista en terapia cognitiva. Director, bienvenido y gracias. Muchas gracias, César, por la invitación. Y nos acompaña igualmente Melisa Correa, quien es psicóloga del Centro de Atención Psicológica de nuestra universidad. Rodrigo, cuando nosotros pensamos en un tema tan sensible, inmediatamente, por lo regular, como en un marco general, uno pensaría, claro, es que se incrementó por el asunto de la pandemia y todo lo demás, pero cuando uno revisa esas cifras de los últimos 10 años, por encima de los 2.000 casos, y sobre todo en niños y en jóvenes, nos ponía a pensar cuáles son, a juicio suyo, los principales detonantes que pueden llevar a un pequeño, a un adolescente, a un puber, de acuerdo, como a tomar una decisión de este tipo. Bueno, empecemos diciendo que el suicidio es un problema a nivel mundial. Claro. Las cifras indican que cada 40 segundos se está suicidando una persona en el mundo, lo que es una cifra bastante elevada. Y en Colombia, lamentablemente, ha ido un aumento en los últimos años, considerando que en el año pasado hubo un aumento del 22% de los suicidios cometidos. Y cuando se habla de la conducta suicida, hablamos de tres cosas fundamentales. La ideación suicida, que son esas ideas que son recurrentes, como rumiaciones en la mente, de me quiero morir, me quiero matar, estaría mejor muerto. Los intentos suicidas y los suicidios en sí, porque muchos intentos no llevan al suicidio, pero sí ocasionan lesiones y, obviamente, generan gran preocupación. Entonces, cuando se habla de la conducta suicida, sobre todo en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes, estamos hablando de una situación que ha ido en aumento, que en la pandemia también, por el aumento de los problemas en salud mental, sobre todo depresión y ansiedad, también aumentó el número de suicidios e intentos suicidas. Y esto parece tener que ver con un asunto que en la actualidad se define como mayor presión sobre las personas, porque vivimos en un mundo muy competitivo, en un mundo donde todos queremos salir adelante, mostrarnos como mejores, competir con el otro. Y esa presión hace que algunos entren en conflictos emocionales y tengan estos intentos, estas conductas y estas ideas suicidas. Cuando ese panorama, el que nos plantea Rodrigo Melisa, aparece, probablemente no aparecen de la noche a la mañana. Se vienen dando en términos de el que se encierra y prefiere no salir de su cuarto, el que deja de alimentarse, el que cambia su conducta de la noche a la mañana, el que empieza a vestirse distinto, el que se vuelve, el que se deja influenciar por determinadas redes, por determinados juegos. Entonces aparece como todo un panorama y entonces, claro, el contexto familiar y de amigos empieza a ocupar un lugar muy importante. ¿Cómo empezar a detectar eso cuando en casa nos encontremos ante situaciones de este tipo o incluso en el ambiente académico o escolar? Es cierto que las personas que rodean a una persona que tiene ideas o intenciones de acabar con su vida se vuelven un factor importante. No es responsabilidad de ellos lo que pase con esa persona. Pero no podemos desconocer que finalmente sí pueden estar, sí pueden apoyar. ¿Cómo? Que a veces uno se pregunta, uno va al cómo y yo cómo hago, cómo acompaño, cómo escucho. Yo creo que no hay tips, ¿cierto? Yo creo que lo más importante es que no hay tips o el fundamental o el único, diría yo, es prestarse a escuchar, ¿cierto? Que esas personas que rodean a este sujeto estén prestos a escuchar y a escuchar no desde el juicio, no desde el de yo te impongo lo que debería hacer, porque es cierto que el tema del suicidio es un asunto que a todos nos pone como inquieto y que es un tema de coger con pinzas, ¿cierto? Porque aparecen un montón de cosas que acompañan el asunto, como la religión, como las propias creencias, ¿cierto? Hablemos, lo nombremos desde la religión o no. Pero finalmente sí son personas que se vuelven importantes porque a veces se habla mucho de es que está llamando la atención y yo creo que sí, sí se está llamando la atención. De pronto no de la manera adecuada, diría uno, o la más funcional, digamos, entre unas comillas muy grandes. Pero sí está haciendo un llamado al otro de, hey, algo está pasando adentro y no puedo resolverlo, no sé cómo vas a hacer con esto. Yo creo que esas personas que acompañan son las que están más cercanas, son las que primero pueden pillarse ciertas cosas y decir algo está pasando. Lo que ustedes decían, si hay unas red flags, como esta palabra que está muy de moda, que van alertando y te van diciendo algo está pasando con este sujeto y no está sabiendo qué hacer con eso, sí se vuelven fundamentales por la palabra que utilizabas ahorita, ¿cierto? Las redes de apoyo. Y una buena red de apoyo puede salvar una vida y una mala red de apoyo también puede terminar que esa decisión se termine de consolidar y decir, no, es que definitivamente por eso yo también decido hacerlo. Cuando aparece un ser humano de por medio y cuando ese ser humano tiene unas características que a veces nosotros o bien en el ambiente familiar o bien en el ambiente escolar o bien desde afuera lo único que nos limitamos es a juzgar, a emitir juicios de valor sobre ello, mencionaba usted, Melisa, precisamente una palabra clave. Esas redes de apoyo. Esas especies de grandes voluntariados a través de los cuales podemos ir creando sinergias para ayudar y apoyar a aquellas personas que en un momento determinado de su vida tienen pensamientos suicidas o están en etapas de depresión. Porque cada vez más es evidente que un tema como este es un tema que ya para nuestro país está pasando a convertirse en un problema de salud, de acuerdo, decretado por el Ministerio de Salud Pública. Que sea a través de la siguiente nota donde encontremos el papel que ocupan esas redes de apoyo para aquellas personas que en un momento de la vida pierden el norte o el sentido, pero que a la larga, ¿qué es lo que realmente importa? La nota que ofrecemos a continuación. Es muy importante como primero poder tener en cuenta que el deterioro de la salud mental pues siempre ha estado, claramente se evidenció muchísimo más con la pandemia porque al nosotros vernos encerrados en la casa, confrontándonos con nosotros mismos, con nuestras familias, pues empezaron a evidenciar un montón de asuntos que antes el día a día hacía pues como que lo tergiversáramos o lo dejáramos para después. Principalmente lo que puede hacer que nuestra salud mental se deteriore tiene que ver cuando nosotros empezamos a descuidar lo que se supone que debemos hacer para cuidarnos a nosotros mismos. Es decir, todo lo que nosotros logramos hacer para que toda nuestra autoestima, nuestra autoimagen, nuestra autopercepción, entonces pueda, digamos, madurar con nosotros. Muchas veces nosotros cuando empezamos a estudiar o a trabajar dejamos de dormir bien, dejamos de alimentarnos bien, descuidamos otros aspectos de la vida que son importantes para el ser humano, entonces me aboco por completo al estudio, me aboco por completo al trabajo y a veces se me olvida que el ocio también es necesario, que hacer pausas activas es necesario, que entonces yo poder tener, por ejemplo, una salida con mis amigos, con mis familiares, es completamente necesario para yo poder empezar a tener todos los aspectos de mi vida también conformados que me permitan tener una sensación de tranquilidad. Podemos decir que la salud mental no se trata de estar feliz, sino de poder experimentar tranquilidad frente a nuestro día a día. Es muy importante que a eso se le está nombrando la segunda pandemia porque precisamente fue a partir de todo lo que generó el coronavirus, que nos tuvimos que encerrar, entonces nos confrontamos con nuestras familias, con nosotros mismos, que empezó a hacerse mucho más evidente toda esta problemática de salud mental. Antes de pandemia los índices de suicidio venían en aumento y con pandemia aumentaron muchísimo más las tasas de suicidio a nivel mundial en estos momentos, pues digamos que ha generado una alerta desde la Organización Mundial de la Salud y por eso se ha mencionado como si fuera la segunda pandemia. ¿Por qué? Porque no es solamente en nuestro país, ni en Latinoamérica, o se puede creer muchas veces que de pronto es en países en donde hay muchas falencias, pero realmente esto es algo a nivel mundial. Digamos que la enfermedad mental no reconoce estratos, razas, color, no reconoce absolutamente nada y digamos que de alguna u otra manera al evidenciarse tanta problemática las personas empezaron a verse faltos de herramientas para afrontarlas y ahí cuando yo siento que no tengo herramientas es donde empiezan a salir asuntos de salud mental. Continuamos en nuestro espacio de opinión de Rojo y Negro, reflexionando sobre el tema del suicidio, sobre todo en niños y adolescentes, una problemática que cada vez más crece en el mundo entero y a la que Colombia no es ajena. Y si hay un escenario, un contexto, apreciado Rodrigo, en el que por lo regular esto empieza a detectarse en el ambiente académico, en la escolaridad, es que no solo el universitario sino también el niño y el adolescente pasa la mayor parte del tiempo durante la escolaridad y entonces allí pueden aparecer factores, pues ustedes son los expertos, bien desde el bullying, bien desde determinados juegos que intercambian y que cada vez se vuelven más peligrosos, bien desde apuestas por querer parecerse a alguien. ¿Cómo detectar en el ambiente escolar eso? Sobre todo, tienes una especialización en terapia cognitiva, es decir, ¿cómo ir identificando en los entornos en los que nos manejamos, Rodrigo, para que efectivamente podamos decir, aquí hay una señal de alerta y probablemente una señal también de prevención? Mira, voy a arrancar hablando de cuál es la intención del que atenta contra su propia vida. Generalmente no es morirse, sino cambiar un estado que le resulta angustiante, perturbador, desesperanzador. O sea, ¿qué está buscando él realmente? En el ambiente escolar, obvio, lo acabas de decir, el muchachito pasa gran parte de su tiempo y es donde desarrolla espacios de socialización, desarrolla espacios de desempeño porque tiene que responder a unas tareas, a unas labores y hay unas presiones que vienen de la familia, que vienen de la escuela, que vienen de los compañeros. Se está criando o se está educando con pares, donde empiezan a competir de quién sobresale en una cosa, quién sobresale en otra. Empiezan, lamentablemente, a aprovecharse de los más débiles porque al que es abusador, el débil le da esa posibilidad de sentirse más fuerte y el otro empieza como a angustiarse, a sentirse acosado, a sentirse humillado y eso evidentemente va generando una presión sobre él que lo lleva a una especie de desesperanza y a buscar alternativas, entre ellas el suicidio. Entonces, las escuelas y las instituciones de educación en general se convierten en centros donde debe haber un entrenamiento con docentes, con personal, inclusive un trabajo con los mismos estudiantes para que sean ellos quienes aprendan a hacer una detección temprana, a detectar a tiempo aquellas manifestaciones como cambios, aislamiento, retraimiento, dificultades de socialización, dificultades académicas, inclusive encierros en la habitación, no querer salir, o sea, tantas cosas que pueden anunciarnos que ahí puede estar pasando algo. A veces los profesores se llenan de pánico porque no saben cómo intervenir, pero si en las escuelas los entrenáramos al menos a detectar, ellos sabrían cómo derivar un caso de esos que necesita ayuda, pero con los compañeros también, para que los mismos compañeros que empiecen a detectar esos cambios en sus amigos cercanos sean capaces de reportarlo y buscar como opción de salida una intervención oportuna. Y en eso también tienen que ver mucho las familias. Entonces, mira que es un asunto donde se implican diversas instancias porque recordar que las peores cosas que le puede pasar a una persona y que lo puede llevar al suicidio es sentirse solo. En ese marco, Melisa, aparece un lugar muy importante en nuestra universidad, como es el Centro de Atención Psicológica, a través del cual llegan casos desde el colegio, incluso de personas de fuera, de público externo a la universidad. ¿Qué trabajos realizan allí en términos de detección, prevención y sobre todo de impactar para que efectivamente podamos salvar vidas o al menos salvar salud mental en las personas? Pues mira, la intención siempre es apostarle a temas de prevención en este caso. La prevención se da en diferentes niveles. Hay un primer nivel donde no ha pasado nada y yo prevengo lo que decía Rodri para intervenir, no para intervenir, no para prevenir y que no llegue a la intervención, porque esa sería una prevención de segundo nivel, donde yo ya intervengo a algo que ya pasó. El primero es más como un asunto de sensibilizar a partir de. En el Centro de Atención Psicológica, pues obviamente se ofrecen servicios de psicología, también en Bienestar, que queda en el primer piso, se ofrecen, por ejemplo, lugares de escucha, asuntos de citas prioritarias. Por ejemplo, hay lugares como de más urgencia para una urgencia, ¿cierto? Porque uno no sabe cuándo va a tener una crisis o cuándo va a tener un malestar tan grande que eso le implique decidir por su vida. Desde el CAP, de alguna forma, lo que se busca es intervenir desde lo singular, desde la escucha, desde el yo te abro un espacio para que vengas y pongas un malestar y tu sufrimiento y pensemos en las formas en las que puedes encontrar ahí para engancharte a la vida, porque claro, yo no puedo venir a decirte con qué te vas a enganchar a la vida. Muchas veces, uno que escucha, por ejemplo, en los pacientes, que lo que le dicen sus redes de apoyo, o sea, sus personas cercanas son, pero tenés familia, pero te lo hemos dado todo, pero esto, pero lo otro, y la respuesta de ellos siempre es que el problema no es ese, es un dolor aquí interno, es un asunto sin resolver, es un dolor muy grande ante algo que parezca grande o pequeño para el otro, pero para ellos es grande, entonces es como sensibilizar en este tipo de cosas, prestarnos para hablar, ir a hacer conversatorios, porque yo creo que hay que darle un nombre, lo que Rodrigo decía, hay que permitirle al otro nombrar este tema que se ha vuelto tan tabú y es decirle, venga, hablemos de esto, porque si esto se calla es como decir esto no existe y si yo no hablo de algo, cómo lo intervengo, cómo lo identifico, cómo puedo hacer algo, como Rodi también lo decía, una intervención oportuna. Entonces desde el CAP lo que se ocupa es de esto también, no solamente desde la consulta cuando ya es el uno a uno, sino en lo que puede llegar a varias personas, venga, ¿qué se puede hacer? Esto es importante darle un lugar, de esto es importante hablar, porque esto sí puede salvar vías, cuando la gente dice, venga, a mí esto me pasa y yo lo identifico en mí, o venga, yo siento que esta persona tal cosa, y que se generen espacios de conversación, de sensibilización, porque es necesario, no nombrarlo solamente hace que se quede como a un ladito, como a un costado, pero no hace que no esté, porque siempre ha estado. Y eso inmediatamente, Rodrigo, nos plantea como unos retos y sobre todo en estos siglos, en los siglos de la digitalización, en los siglos en los que todo se muestra, todo se conoce, entre más me conozcan mejor, entre más publique mejor, entonces, claro, eso se convierte como en una especie de bola de nieve que va creciendo, va creciendo, y a veces no siempre estamos en capacidad de manejar y menos personas sin la suficiente formación y todo lo demás. Esos retos que se plantean desde las mismas redes digitales y demás, por ejemplo, Google está planteando ahora como motor de búsqueda tratar de identificar en las búsquedas personas que más buscan situaciones de suicidio, para mirar cómo hacerlo, saber cómo brinda ayuda, y así se van creando conectores y lazos que puedan irse dando desde lo digital a lo que tienen tanto acceso, porque son nativos digitales casi todos ellos, sí, cómo trabajarlo. Mira, hay un asunto en esta era digital que podemos mencionar y es, nos ha hecho más visibles, pero a la vez más vulnerables, porque estas nuevas formas de interacción también nos ponen a todos, inclusive a los jóvenes más, en una especie de búsqueda de modelos, de comparación que para muchos resultan como inaccesibles, yo no puedo alcanzar eso que percibo, a esos que sobresalen, a esos que logran mostrarse bien, no soy capaz de llegar a ese nivel, y eso me hace sentir mal. Entonces los jóvenes empiezan como a, diciéndolo en términos muy pasados, por debajearse, sentirse menos, compararse y verse peor que el otro, y eso obviamente los lleva a sentirse mal y a buscar estas salidas que he estado mencionando. Y precisamente esas formas de interacción son de las que tenemos que estar muy pendientes, porque a veces los muchachos se encierran a la habitación, ¿qué están haciendo? Ellos no están ahí recostados simplemente mirando el techo, la mayoría están conectados, pero qué tipo de relaciones virtuales se están estableciendo y qué factores de riesgo aparecen asociados a esas formas de interacción. Eso quiere decir que tenemos que tener ojos muy abiertos para reconocer esas posibilidades de acciones frente a esas que estamos hablando de la conducta suicida y ojalá poderlas intervenir a tiempo, porque se convierte en un asunto muy complejo, porque realmente uno no termina sabiendo sobre la vida de sus hijos, de los adolescentes cercanos, de sus estudiantes, en el caso de los maestros, y se pierde mucha información que podría ser valiosa. Pero quiero rescatar algo, César, y es en la pandemia y con el recrudecimiento de muchos asuntos relacionados con problemas de salud mental, empezamos a hablar más de salud mental. Y hoy hay en el ambiente, hay en las personas un reconocimiento a la necesidad de buscar ayuda, a la necesidad de ser escuchados. Y espacios como los que Melisa hablaba, el Centro de Atención Psicológica en la UPB y tantos otros espacios que hay en la ciudad y en otras partes, deben ser un factor importante de apoyo para las personas, de buscar ser escuchados por personas expertas formadas para esto y seguramente que evitaríamos tantas dificultades. ¿Qué decirle finalmente, Melisa, a nuestras familias, a nuestro grupo de amigos, en términos de, bueno, es evidente que quizá el no detectar lleva a que sucedan las cosas, ¿verdad? Y las familias muchas veces se sienten en una encrucijada. ¿Cómo la mamá debe ser la mejor economista, pero a la vez la mejor psicóloga, pero a la vez la mejor amiga y bla, bla, bla? Entonces va siendo una sumatoria, entonces claro, el mundo se le va volviendo más grande de lo que ya es y se pregunta también, ¿ella entra en crisis? No, o sea, ¿será que no soy buena mamá? ¿Será que soy inútil? Entonces aparece una, esas son las reflexiones que suelen hacerse al interior de los hogares. ¿Qué llamado a hacer para que efectivamente podamos saber que necesitamos ayuda e ir donde realmente nos la puedan brindar? Dijiste algo demasiado importante, César, y es un asunto de devolver lo propio a algo que no es mío. Me explico. Mi hija está planteando la idea de morir o el deseo de morir. Y como madre automáticamente se siente es que es por mi responsabilidad. Algo hice mal. Y yo creo que es importante decirle a estas personas, esto no es por un asunto de afuera, esto es un asunto muy interno y muy de adentro, y es un asunto tan personal que no es por X o por Y o por qué se hizo, por qué no se hizo. Entonces como madre fui buena, fui mala, como padre estuve, no estuve. No es tan eso. Hay un montón de contingencias en la vida que las personas atraviesan y que no tiene que ver necesariamente con los padres, ¿cierto? O que sea responsabilidad de ellos la elección propia por la vida. Yo qué les diría, a veces llegan muchas mamás muy angustiadas a terapia diciendo yo qué hago, yo cómo la salvo. Pregúntele. Habrá un espacio de conversación, habrá un puente, converse con esa persona porque nadie más le va a decir qué está pasando con ese sujeto, con esas emociones de esa persona y con ese sufrimiento de esa persona. Habrá puentes de conversación donde no aparezcan barreras desde el juicio. Que es muy complejo porque a veces es muy difícil distanciarme de lo que yo pienso y además que es que si estoy hablando de mi hijo, una cosa, no quiero que fallezca, ¿cierto? No quiero que algo le pase. Pero yo les diría no aborden a esa persona desde el miedo, desde la angustia propia porque se vuelve un asunto mío que yo lo pongo en el otro. Busquen otros espacios donde poner esa angustia. Llámese psicólogo, llámese redes de apoyo, llámese zonas de escucha, llámese otros espacios donde esas personas puedan poner ese miedo pero que no se lo pongan a la persona que les está compartiendo quiero quitarme la vida porque ¿qué pasa? Silencian a esa persona. Ah, yo ya no le voy a volver a hablar de esto porque es que lo preocupo, la preocupo y no quiero preocuparlo o preocuparla más. Entonces yo diría, abren las puertas para conversar, pregúntenle qué pasa y cómo pueden ayudar. sin insistir demasiado porque también puede pasar que la persona ni siquiera sepa qué hacer o qué es lo que necesita. Entonces eso la angustia más, no saber qué hacer. Entonces es abrir las puertas y abrir las puertas a veces es decirle al otro cómo podemos hacer, a dónde vamos, pedimos una cita, yo te ayudo con esto, ¿cierto? También respetar como las decisiones del otro, aunque eso sea muy complejo porque implique la vida. Pero creo que eso sería importante. Cuando de la vida se trata, ningún esfuerzo es suficiente, ¿verdad? Detectar a tiempo, rodear, hablar, sobre todo porque en el fondo no hay nada más sanador y curativo que el afecto. ¿Ven? Eso de sentirse bien con el otro y hacerlo sentir se vuelve cotidiano. Dejar atrás los juicios, dejar atrás los sentimientos de culpa y saber que somos seres maravillosos y espectaculares y que nada ni nadie nos puede ni está en el derecho de quitárnoslo. Será de alguna manera la cuota inicial para que muchas cosas buenas sucedan en nuestra vida y sobre todo para minimizar aquello que en un momento determinado puede llevar a que cualquier ser humano, y máxime un niño o un adolescente, tome la decisión o esté pensando en la decisión de quitarse la vida. El tema que nos ha ocupado en este espacio de opinión, desde la reflexión, desde el llamado al diálogo, desde el llamado al acompañamiento. Al director de la Facultad de Psicología, doctor Rodrigo Mazo, mil gracias por tu presencia. Igualmente, Melisa Correa, desde el Centro de Atención Psicológica, porque es a partir de estas reflexiones donde creamos conciencia crítica de la sociedad a la que pertenecemos. Los invitamos a que nos sigan a través de todos los canales digitales de nuestra universidad, de nuestro canal de YouTube, por supuesto, y a que la próxima semana nos acompañen con un nuevo tema de interés para todos. ¡Gracias!